¡Suscríbete al canal! Pablo Pueblo, llega hasta el saguano oscuro y vuelve a las paredes con las viejas papeletas que prometían futuros en líderes politiqueras y en su cara se dibuja la decepción de la espera. Pablo Pueblo, hijo del grito y la calle, de la miseria y del hambre, del callejón y la pena. Pablo Pueblo, su alimento es la esperanza, su paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza. Yo tengo entendido para mí que la pobreza en Puerto Rico dejó de existir desde el 1940 para acá. Porque las cosas aquí se han arriesgado un poquito por ahí del 60 para acá, ¿sabes? No del 40 para acá tampoco, es del 60 para acá, un poquito, ¿sabes? En los años del 1940 se establecieron los cimientos de la reorganización de la estructura económica, social y política de Puerto Rico. Los rostros de la pobreza y la riqueza cambiarían al compás de la industrialización y de un nuevo orden colonial. Bueno, nosotros estamos en el gobierno trabajando intensamente hacia crear un nivel de vida modesto, pero bueno y decente para toda la familia en Puerto Rico. Esto implica que tengan mayores ingresos, pero implica también que haya menos desempleo en Puerto Rico. Nosotros queremos llegar eventualmente, con la mayor rapidez que nos sea posible, a que no haya prácticamente familia en Puerto Rico que tenga ingresos más bajos de 2.000 dólares a la hora. Y a que no haya más de un 5% de trabajadores desempleados en Puerto Rico. ¿Cuáles fueron las reformas económicas y políticas que entonces se realizaron? ¿Alteraron dichas reformas las condiciones de pobreza y desigualdad social en la inmensa mayoría del pueblo puertorriqueño? Si así fue, ¿de qué forma lo hicieron? Bueno, yo le voy a decir una cosa, muchas cosas ha cambiado, pero muchas cosas están malas cosas. No, 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 no creo que sea, hay cosas que se han hecho buenas, pero hay otras cosas que se han hecho malas. En el 1940, el Partido Popular Democrático, bajo el liderato de Luis Muñoz Marín, ganó sus primeras elecciones. Dicho partido tuvo un programa reformista y estuvo apoyado por el gobierno del nuevo trato del gobernador Tocqueville. El Partido Popular logró reunir en su seno a los sectores sociales que demandaban la expropiación y redistribución de las tierras poseídas por las corporaciones, la justicia social y la independencia política nacional. En el año 1940, ¿por qué partido votó usted? ¿Por ese que estáis? Por Muñoz Marín voté yo. ¿Y por qué usted votó por Muñoz? Porque es el único partido que me ha agradado siempre, porque el republicano, no sé si alguien habrá, pero no me agradó. A mí me cobraron 10 chavos una vez, un republicano, por borrar una china. Cuando hablamos de cómo el Partido Popular se enfrenta al problema de la pobreza, hay que definir claramente de qué Partido Popular estamos hablando. Porque el Partido Popular fundado en 1938 y el programa del Partido Popular de 1948 son básicamente distintos. El asunto de la pobreza para el Partido Popular está ubicado dentro de un asunto mucho más amplio desde el punto de vista del Partido Popular en sus comienzos, que se refiere al asunto de la justicia social. Justicia social que estaba relacionada a juicio del Partido Popular en 1940 a 1944 con dos cuestiones. Uno tiene que ver con lo que ellos identificaban como el capital ausentista, es decir, con el hecho de que el capital que controlaba la economía de Puerto Rico era principalmente el capital de las corporaciones azucareras. Y el otro asunto que estaba relacionado con la pobreza en Puerto Rico era el problema que todavía es y sigue siendo el que se conoce como el problema del desempleo. Muñoz Marín logra articular una serie de símbolos, de ideas, de imágenes relacionadas con el mundo de la pobreza rural y le promete a la gente pan, le promete tierra, le promete libertad, a pesar de que en última instancia todo iba dirigido a consolidar a un grupo social que quería integrarse más a la estructura capitalista y a la ligación con Estados Unidos. Si examinamos el liderato del Partido Popular Democrático en sus comienzos, es decir, hacia fines de los años 30 y principios de los años 40 y lo analizamos en términos de las personas y los individuos que lo componen, notamos una composición relativamente heterogénea. Es decir, encontramos políticos de profesión, intelectuales, maestros de escuelas, sectores medios en ese sentido, pero también encontramos pequeños propietarios, dirigentes obreros. El ascenso y permanencia del Partido Popular en el poder durante 28 años no se debió exclusivamente al apoyo que recibiera por parte de los sectores medios y profesionales. Su poder se fundamentó además en una política que muchos analistas han denominado populista. Esta política populista estuvo apoyada por una retórica anticorporacionista que en algunos casos fue acusada de socialista. Para ti, para ti, será un idilio de amores, será una cosa ideal, y entre romances y flores formaremos nuestro hogar. Cuando yo me identifiqué en Villalba en el 1940, que fue una de las primeras partes que hicieron parcelas, parcelas para pobres, porque ahí se la hicieron a muchos, ahí están todavía las parcelas, ¿sabes? Solamente que ahora no se conoce, mucha gente se ha muerto. Yo fui uno de los que me inicié allí. Yo no tenía, nosotros no teníamos nada, porque yo trabajé de caminero, pero no tenía casilla del gobierno. Porque la casita que yo tenía era una casita buena, pero tuve que impotecarla para meterme al hospital. El gobierno ha proporcionado por primera vez una medida de seguridad a más de 90.000 personas que viven de la tierra. Mediante la autoridad de tierras les han repartido 17.000 parcelas de terreno. Esta gente, que antes no tenían nada, hoy tienen la seguridad de saber que nadie puede botarlos de sus casas. Estaba bien afectado, tenía unas cuantas enfermedades complicadas, donde me sometí a una dieta, y al someterme a esa dieta, pues yo recuperé. Solamente que como no encontré trabajo para aquella casa, a pesar de que aquella gente no me le... Yo tuve que venderla, porque yo soy un jato y tenía que pagarla. Debió un dinero en salud y tuve que pagarlo. El arma principal para lograr la justicia social en Puerto Rico venía a ser la reforma social que se vino a reducir en la práctica a la aplicación de la ley de las 500 cuerdas, que fue de hecho un tema de las campañas del Partido Popular en el 40 y en el 44. Hoy hay 320.000 niños en las escuelas, 40.000 más que en 1941. Para instruirlos hay 9.000 maestros, 3.000 más que en 1941. No pude continuar mis estudios, debido a que el poco ingreso que tenía, o sea que tenían mis padres, pues era tan poco que no me daba... O sea, como 8 hermanos que somos, no nos daba el promedio para yo poder seguir adelante. Durante este periodo, se comenzaron reformas en las áreas de la educación y la salud. Además, se promovieron campañas de alfabetización, vacunación e higiene. De igual forma, se estimuló la formación del movimiento cooperativo de ahorro y consumo entre los sectores pobres del país. El Estado también se encargó de la construcción y ampliación de la infraestructura y los servicios públicos necesarios para emprender la industrialización. La compañía de fomento industrial está haciendo frente a la dura tarea de industrializar la isla y lo hace en esta forma, levantando y manejando sus propias industrias y ayudando a las industrias privadas a establecerse en la isla. En 1942 comenzó una primera fase del proceso de industrialización que fue en función del Estado establecer unas plantas para producir productos que se consideraban básicos para el desarrollo, cemento, papel, botellas de cristal, cartón y otros, que eran propiedad del Estado. Este sistema funcionó durante los años de la Segunda Guerra Mundial y perduró hasta 1948 en que se vendieron esas empresas al sector privado. La clase obrera, organizada en la Confederación General de Trabajadores, se opuso a los propuestos planes de industrialización sin previamente diversificar y fortalecer la agricultura. El ambiente económico y político que había prevalecido durante el periodo de la guerra cambió rápidamente. En 1947 la guerra mundial ha finalizado y las condiciones económicas e internacionales son diferentes. Los Estados Unidos emergen de esta situación como una potencia poderosa y dominando completamente el sistema económico internacional y también surge con ello la guerra fría y la política marcoartista. Todo lo que es intervención del Estado, todo lo que es justicia social, etc., se ve con animosidad. Por eso el programa del Partido Popular de 1948 se ajusta a esas demandas internas y promueve un programa de desarrollo a través de la importación de capital extranjero mediante la exención contributiva y la mano de obra abaratada. Aquellos programas originales y creativos que impulsó el Partido Popular como la finca de beneficio proporcional, hogar propio, esfuerzo propio, educación a la comunidad, se olvidan por una dependencia de programas y de planificación que provenían fundamentalmente del exterior. El cambio en las estrategias económico-sociales promovidas por el Partido Popular Democrático tuvo también por resultado la ruptura entre los sectores autonomista e independentista en el seno del partido. En 1946, el sector disidente fundó el Partido Independentista puertorriqueño. Ustedes saben que Puerto Rico estuvo durante muchos años en un, eh, cogido, digamos, en un dilema sobre dos formas de libertad política. La estadidad federada, la independencia. Eh, ambas tenían graves dificultades, por lo menos a juicio mío. Tras rechazar la independencia y la estadidad como alternativas para resolver el problema colonial, el Partido Popular y el gobierno norteamericano crearon un nuevo esquema jurídico-político para el país. El Estado Libre Asociado. Esto no solo servía al gobierno puertorriqueño, sino que también servía al gobierno norteamericano, porque a partir de 1946, en las Naciones Unidas, se exigía que se diera un informe anual sobre los territorios coloniales que tuviera un Estado metropolítico. Los Estados Unidos así rindió informes para Puerto Rico hasta 1952. La negociación del Estado Libre Asociado y la formulación de un nuevo proyecto de industrialización conocido como Manos a la Obra, estimularon la militancia independentista y nacionalista contra el colonialismo. El levantamiento de los nacionalistas en Hayuya en 1950 y el ataque al Congreso norteamericano en 1954 fueron resultados de esta militancia. Ya está bien de esclavitud banco a todos los siglos, ya está bueno de ser como el cordero, seamos como el yunque de Luquillo. Puerto Rico realized that the centuries of agricultural poverty and unemployment could only be overcome by broadening the economy to include a large measure of industrial development. In order to accomplish this, incentives had to be set up to attract capital industry to Puerto Rico. Esa primera fase del proceso de industrialización o de la operación Manos a la Obra consistió mayormente en traer a Puerto Rico empresas intensivas en mano de obra, textiles, ropa de mujer, zapatos, este tipo de industrias. Y aún así, aunque se generaron muchos empleos, esa época del 48 a principios de los 60 fue una en que el nivel de desempleo nunca logró sobrepasar un mínimo de un 11%. By inducing industry to come to Puerto Rico, our great labor pool has been utilized and progress has inevitably followed. The major inducement being offered by the government of Puerto Rico to attract industrial capital has been complete corporate tax exemption for a period of 10 years. El negrito bonito se va pa' San Juan La industrialización condujo a la reubicación de la población. Miles de campesinos desplazados por el cierre de centrales y la reorganización de la agricultura fueron empujados a emigrar de las zonas rurales. Muchos emigraron a los arrabales urbanos en busca de nuevos empleos. Los arrabales llegaron a crecer en tal dimensión que el fanguito en San Juan albergó una cuarta parte de la población de la capital. El Partido Popular desarrolla el programa de vivienda pública mejor conocido como el proyecto de construcción de caceríos más tarde se les conocieron como residenciales públicos para resolver el problema de los arrabales en las zonas urbanas. Empecé a vivir en el 54. ¿En el 54? ¿Y dónde residió usted antes de vivir aquí? Ahí en el 77, en el 1455. ¿Qué es eso? El edificio y el apartamento. Pero antes de venir a vivir aquí. Yo vivía en Villapalmero, en la calle Bellavista. En la calle Bellavista. En la calle Bellavista. ¿Y a qué se dedicaba usted? Bueno, yo me dedicaba al bañil. Pero la emigración masiva no consistió solo del movimiento de la población a las ciudades del país. Fue también el producto de una política económica organizada por el gobierno a fin de controlar el crecimiento poblacional y estimular la emigración de la mano de obra sobrante en Puerto Rico hacia los Estados Unidos y otros lugares. La oportunidad que se puede ofrecer en Costa Rica o en otros sitios similares no es la misma oportunidad de los que emigran hacia Estados Unidos. Porque allí emigran trabajadores en busca de mejores salarios. Pues emigré a Estados Unidos debido a que cuando salí de la escuela pues no tenía lo que se llama un trabajo. Y para aquel tiempo pues se usaba las expediciones. Y yo tenía como unos 21 años. La primera vez yo embarqué me fui emigrado. Yo fui a parar el campamento de Grassboro, que eso queda en Hamilton, New Jersey. Entonces el día ahí pues trabajé como una especie de 7 años. De Hamilton, New Jersey salí hacia Nueva York a trabajar en una fábrica en Brooklyn. El negrito bonito no encuentra abrigo Se siente acosado, se muere de frío Allá en Nueva York donde todo es mejor Se sienta animiendo, me estoy perdiendo Aunque no se pica caña, no hay llamarada No se lucha con nada sin saber por qué No se pica caña, no hay llamarada No se lucha con nada sin saber por qué Como resultado de estas políticas Y estas programaciones entre 1945 y 1955 Emigraron más de 500 mil puertorriqueños a Estados Unidos Entre el 1940 y el 1970 Puerto Rico exportó el 48% de su población en edad de trabajar Yo estuve en Nueva York como 27, 27 años Yo no regresé por la economía De que no tenía dinero ¿Eso qué significaba? ¿Ustedes eran cuantos? Nosotros éramos en la familia 5 y 2 mayores, 7 La gran cantidad de gente que emigró era para sacar la pobreza de Puerto Rico Y sin embargo, muchos de ellos vivieron en gran pobreza en Estados Unidos O sea, que no dejaron de ser pobres Sencillamente mudaron su pobreza de Puerto Rico a Estados Unidos Sin embargo, por otro lado Como en Puerto Rico Ya lo hemos dicho antes en un número de ocasiones Es un país densamente poblado Que tiene mucha gente y pocos recursos Las teorías y la propaganda prevalecientes Se hicieron énfasis en plantear el control de la natalidad La industrialización y la modernización Como sinónimos de la eliminación de la pobreza Y las desigualdades sociales Puerto Rico se transformó en la isla de los milagros del Caribe En 1955 Cándido Oliveras Presidente de la Junta de Planificación Aseguró que habíamos entrado en la antesala de un periodo nuevo En el que se desterraría la pobreza de Puerto Rico El país se convirtió además En el centro de experimentación y adiestramiento de Estados Unidos En el Caribe y en América Latina Jaime Benítez Rector de la Universidad Helo aquí rodeado por un grupo de estudiantes Oriundos de Venezuela, Cuba, Costa Rica, Haití, República Dominicana y Perú Representantes de otros 700 Que de todas las partes del mundo Han estudiado en esta universidad Con becas concedidas por el programa del punto cuarto Del gobierno de los Estados Unidos Durante las décadas del 1950 y el 1960 Indicadores como el ingreso per cápita El producto nacional bruto Y los niveles de educación y alfabetización Evidenciaron un rápido ascenso Industrias como las del turismo y las corporaciones manufactureras Incrementaron sus inversiones y las ganancias repatriadas a Estados Unidos La industrialización La expansión de la educación Y la promoción de empleos en el gobierno Permitieron que un sector de la población Ascendiera a las estratas medias El acceso a las nuevas viviendas A los centros comerciales Y a los nuevos bienes de consumo Fueron los símbolos de su ascenso social Bueno, en Puerto Rico específicamente Podemos decir que ahora mismo hay ricos que se han hecho ricos en los últimos 30 años Han ocupado posiciones en el gobierno que han sido lucrativas Y han salido con dinero No tenemos a veces decir unas pruebas Y decir, caramba, realmente se llevó el dinero y se hizo rico Pero lo podemos ver Ustedes pueden ver los ex gobernantes de los pueblos y del país Que viven cómodos El modelo económico establecido Permitió también el desarrollo de una nueva burguesía puertorriqueña Que creció a la sombra del capital norteamericano Y del favor del gobierno local La realidad es que definitivamente existe algo que se puede identificar Como una burguesía puertorriqueña Lo cual no quiere decir de ninguna manera Que se trate de una cosa que se puede llamar burguesía nacional Lo que sucede Sobre todo en el periodo después de la segunda guerra mundial Es que los sectores del capital local Del capital puertorriqueño Que se desarrollan Son principalmente dos tipos de capital Aquellos que están involucrados Que están invertidos En sectores que son complementarios Al desarrollo De los modelos de desarrollo De crecimiento industrial implantado Es decir, que son complementarios A las actividades del capital extranjero O aquellos capitales que están invertidos En actividades económicas Que no son penetradas por el capital norteamericano Y ahora digo que cambió mucho, mucho, mucho Porque uno es más pobre, otro es más Pero siempre se mejoró la cosa hasta hoy Que yo creo que Mejor no pensar ahora La capacidad del Partido Popular De agarrarse a las estructuras gubernamentales Durante la década del 50 No fue el efecto De haber acabado con la pobreza Sino de su habilidad De lograr crear unas imágenes Donde la gente se veía a sí mismo Como saliendo de ella Pese a los logros obtenidos En los años 60 Se hizo claro que la industrialización Por sí sola no resolvería mágicamente la pobreza Para la mayoría de los puertorriqueños La pobreza seguía siendo su condición de vida En el 1964 De un total de 448 mil familias 304 mil O el 67% de las mismas Recibían menos de mil dólares de ingreso anual Otras 112 mil Tenían ingresos menores de 500 dólares al año En total El 75% de las familias Se hallaban bajo niveles de pobreza Los reyes ya no tienen corazón Si un foguetito no le quieren regalar Que no se acuerdan de los pobres que dolor Y sus casitas ya no quieren visitar Te pido madre que dividas la ilusión De mis hermanos por favor déjalo entrar Y sus cariños fue que se divierta como humano Que hoy es día de reyes Y él lo sabe ya No, cuando niña yo nunca recibía regalos Nada más recibía un regalito que me hacía Que era la suegra de ella En la Navidad de Nación vestido Eso era el único regalo ¿Y tú cómo te sentías? ¿Tú hubieras querido tener esos regalos? ¿Por qué te quedaste? Yo era conforme con todo Los salarios de los trabajadores de la manufactura Aumentaron en un 120% Entre 1949 y 1972 Sin embargo Estuvieron muy por debajo a los pagados en los Estados Unidos Las corporaciones acrecentaron el excedente bruto Generado por los trabajadores En un 340% Pese a ello A mediados de los 60 Las industrias manufactureras Empezaron a frenar sus inversiones en Puerto Rico A mediados de los 60 Empieza a ocurrir un agotamiento De ese modelo debido a la competencia De otros lugares Singapur, Taiwán, Hong Kong Entran en la economía internacional Como competidores de Puerto Rico Y Puerto Rico empieza a perder importancia En esos sectores Otro factor que afectó La viabilidad de estos sectores en Puerto Rico Fue la imposición Del salario mínimo a nivel federal Lo cual hizo más difícil Atraer este tipo de industrias Para Puerto Rico La respuesta Del Estado en ese momento A mediados de los 60 Fue cambiar la estrategia Y traer a Puerto Rico Las industrias pesadas Mayormente Las que se referían Al refinamiento de petróleo La crisis del modelo económico Trajo aparejada la ruptura Del consenso político-social Renovadas fuerzas sociales y políticas Hicieron su aparición En el escenario puertorriqueño De los años 60 y 70 Desempleo Pobreza Falta de oportunidades En enero de 1968 Había en Puerto Rico Más de 119 mil desempleados Miles que buscan trabajo Y no pueden encontrarlo Esto tiene que cambiar Y Ferré lo hará En la elección de 1968 La pobreza figura Como el problema central Para el partido nuevo progresista Que ganó esas elecciones La pobreza Era la consigna Con la cual se lanzaron A hacer campaña Por todo Puerto Rico Uno ve por ejemplo A Ferré hablando De la dificultad de la gente De conseguir vivienda En Puerto Rico El nivel de hacinamiento La dificultad De bregar con el número De adictos Que ya se va viendo Perfilando Con un problema serio En este país La dificultad del empleo Quiere decir que Ferré va a articular Todos esos problemas Que tiene Puerto Rico El Puerto Rico urbano Y los va a convertir En el eje de su campaña Una casa propia Pero para las familias De ingreso moderado Cada día es más difícil Tenerla Esto tiene que cambiar Y Ferré lo hará Cada familia puertorriqueña Debe tener su casa propia Ferré lo hará Ferré significa nueva vida Vota por el que sí cumplirá En tu mano está La campaña de Esto tiene que cambiar Y Ferré lo hará Iba dirigido A proyectar La imagen de Ferré Como un líder Capaz de transformar La realidad social Que vivían los puertorriqueños Varias contiendas sociales Dramatizaron esta época Los problemas de la desigualdad social Y la lucha de clases Se evidenciaron a través De numerosas huelgas obreras Y mediante los rescates De tierra Por parte de los sectores pobres Que buscaban acceso A mejores condiciones de vida En el periodo de 1968 a 1973 Se rescataron en 127 sectores Y en 43 municipios Los rescates de terreno Como gestión autónoma De los sectores populares Rompen la relación paternalista Que fundamentan Las relaciones asistencialistas Definidas por el Estado puertorriqueño Bajo la presión De los sectores terratenientes Que empiezan a considerar Que pronto van a perder Todas sus tierras Que todos sus negocios Van a fracasar Se inicia Un periodo Que Ferré llamó De manos duras Hay situaciones Que arrebatan Y hay otras Hay que matan Como cree usted compay Que se sintió mi mai Cuando un mister con macana Ay, medio y medio de mala gana Por otra parte El estudiantado universitario Apoyó las luchas sociales Pero también realizó Sus propias luchas La reforma universitaria La oposición a la guerra de Vietnam Al ROTC Y al servicio militar obligatorio Fueron los objetivos principales De sus manifestaciones Ante estas denuncias El Estado también respondió Con mano dura En el año 1972 Ya es evidente Que el problema de la pobreza No se ha resuelto Ni se puede resolver Porque no es fácil hacerlo Para el PNP El problema de la pobreza Se iba a resolver Mirando hacia Estados Unidos Atrayendo más fondos federales Equiparando a Puerto Rico Con otros estados Y en cierta medida El Partido Popular También iba por esa línea Comienza una nueva época Comienza un juego que hacer Por la patria Para el PIB Sin embargo El rumbo era otro En la consigna Arriba o de abajo El PIB Trataba de dibujar La imagen De una independencia Donde los pobres Serían los principales beneficiarios En 1974 El recién fundado Partido Socialista Puerto Riqueño También planteó Como alternativa Para el futuro De Puerto Rico La creación De una república Democrática De los trabajadores En ella La clase obrera Sería la principal Artífice Y beneficiaria De la sociedad Durante la década De 1970 La crisis internacional Provocada por el aumento De los precios Del petróleo Estimuló el éxodo De muchas industrias Manufactureras Y refinadoras Establecidas en la isla Las tasas De desempleo Y de obreros Marginados De la economía Se elevaron Dramáticamente Esto motiva En gran medida La crisis Que hay en Puerto Rico En 1975 Que se resuelve Por llamarlo así Mediante el comienzo En 1976 De un flujo masivo De fondos federales A través del programa De cupones de alimentos Aquí yo no recibo A que un chequecito De 32 pesos Y cupones Yo no trabajo Mi esposo trabaja Cogiendo filtraciones De techo Y este trabajo ¿Es un trabajo Contiguo O es un trabajo Que pasa mucho tiempo? No, ese trabajo Es temporero ¿Y cuánto él Recibe de ingreso Cuando trabaja? Lo más así Dependiendo Hay veces Que lo que se gana Son 25 pesos Aún hasta la semana Si hace un chivo En una semana Tú sabes Yo cojo cupones Para mi Para mi esposo Y los nenes Para algunos analistas Los programas federales De asistencia nutricional Subsidio de vivienda Y becas BOG Entre otros Constituyen pilares Del sostenimiento artificial Y dependiente De la economía actual De Puerto Rico La expansión De dichos programas Fue el resultado Del incremento De la pobreza En los Estados Unidos Y de las luchas Sociales Que allí se generaron En la década Del 60 Algunos críticos Señalan Que estos programas Contribuyen A mantener Niveles mínimos De consumo Y evitan Que el alto grado De desempleo Y marginación Agudicen La crisis Político-social Por otra parte Señalan Que en Puerto Rico Estos programas No contribuyen A estimular La producción interna Y mantienen La dependencia De alimentos Y bienes Importados De los Estados Unidos Existen también Otros mecanismos Que sostienen El modelo económico De Puerto Rico Como uno Extremadamente dependiente Del capitalismo Norteamericano El segundo pilar De esta economía Son los fondos 936 Que son los fondos Que se depositan En los bancos Por las corporaciones Norteamericanas Por año y medio Antes de devolverlos A los Estados Unidos Sin pagar impuestos Este segundo pilar Ascendía En 1985 A 7 mil millones De dólares Las corporaciones Norteamericanas Informaron ganancias Extraordinarias Puerto Rico Constituye Uno de los primeros Diez mercados De Estados Unidos En el mundo Y en 1983 El 49% Del ingreso neto De Puerto Rico Regresó a Estados Unidos De igual forma En las últimas En las últimas décadas Ha habido una marcada Desnacionalización Del capital puertorriqueño No hay duda De que la banca Puertorriqueña Ha perdido terreno Hace 20 años Y no he mirado Las cifras exactas Pero la participación De la banca Puertorriqueña En préstamos Y depósitos Era el 70% Versus un 30% La banca Norteamericana Y canadiense Ahora Esos porcientos Están invertidos Cuando la banca Puertorriqueña Tiene el 30% Y la banca Española Canadiense Norteamericana Tiene el 70% Es cierto Como han señalado Algunos autores Como Elías Gutiérrez Rafael Corrada Guerrero De que El capital Norteamericano Va a controlar Más de dos terceras partes De los acervos de capital En el país Y de las inversiones Hay un 30% Que está en manos Locales De capital Criollo Que definitivamente Es una Actividad importante Me voy Me voy Me fui La tercera Pilar En que está parado La economía De Puerto Rico Es la emigración Masiva Sigue siendo necesario Que haya emigración Masiva Y a pesar de eso Hay desempleo Masivo También Para que este modelo Se sostenga Yo terminé Yo terminé La escuela Terminé En la superior Como no conseguí Trabajo Me tiró Que ir para afuera Y llegué a conseguir Trabajo Y estaba estudiando Después Como me sentía solo Por eso Vine para atrás Pero yo me voy Para atrás De nuevo Desde que vine Traté de conseguir Trabajo Me moví Me dijeron Que tenía que esperar Que ellos me avisaban Y nunca Sigue esperando Y nunca me avisaron Y el cuarto pilar Es la deuda pública Que empezó a ascender Desde 1960 La deuda del sector público En Puerto Rico Son unos 9 mil millones De dólares Que es alrededor De un 60 Un 65% Del producto bruto Esto es más Del doble De lo que es La deuda pública Per cápita En Chile Que es el país Que tiene la deuda pública Per cápita Más alta En América Latina Y además Es una suma Mucho más grande Que la deuda Per cápita De cualquier estado De la Unión Americana En total La deuda pública Y la deuda privada En Puerto Rico Debe ser Unos 34 35 mil millones De dólares Que nos sitúa Al nivel Digamos De Venezuela En términos Per cápita Eso es por persona Estamos hablando De una deuda De alrededor De unos 10 mil dólares Por persona Diversos sectores De la sociedad Puerto Riqueña Opinan Que el modelo Económico Político Seguido En Puerto Rico Durante los últimos 40 años Se encuentra En crisis Igualmente Hay quienes Observan Que los problemas Económicos Sociales Y políticos Derivan De lo inadecuada De dicha estructura Es muy posible Que este modelo No nos sea De utilidad Al grado Que lo ha sido En las últimas Dos o tres décadas Por ende Tengamos que buscar Otra Fuente De empleo Durante los Próximos 10 o 20 años La estructura Actual De la economía Contribuye A una Polarización Bastante Dramática En la distribución Del ingreso Y la riqueza Por varias razones Una Es que el sector Manufacturero Que es responsable De alrededor De la mitad Del ingreso Neto Emplea Únicamente Un 15% Del total De las personas Empleadas Lo cual Sugiere Que ese sector Manufacturero No está Generando Ni la cantidad De empleos Necesaria Ni generando Los ingresos Internos Que se requerirían Para contar Con una distribución Más igual De la riqueza Y los ingresos La gente Que tiene El poder En sus manos No hace Buenos fondos Buenos Uso de esos fondos A veces Los invierte En proyectos Que realmente No benefician A un pueblo O sea No llegan Directamente A quien deben De llegar O sea Se trata De crear Una imagen Ficticia De lo que Es un buen Gobernante De un pueblo De un país Y entonces El pueblo Realmente No ha recibido Lo que necesita Y ahí pues Entendemos que La gente pobre Se sigue siendo Más pobre Y los ricos Pues más ricos Y no le agradezco Un alfiler Al gobierno Un alfiler No le agradezco Al gobierno Y fui los otros días Para ver si mandaban Una puerca Y yo le dije Mire Si la quieren mandar Mándela Y si no No manden nada Si la quieren mandar Ah sí Firmando Seguida Que Ah que mire Que esto Que lo otro Que mire Que para allá fue Que para allá vino Eso es lo que hacen Es con engaño Ya el pobre No está de engaño Eso es así Regresa un hombre En silencio De su trabajo Cansado Su paso No lleva prisa Su sombra Nunca lo alcanza Espera el barrio De siempre Con el farol En la esquina Con la basura Allá enfrente Del ruido De la cantina Pablo pueblo Llega hasta el saguano oscuro Y vuelve a ver las paredes Con las viejas papeletas Que prometían futuros En líderes politiqueras Y en sus caras se dibuja La decepción de la espera Pablo pueblo Hijo del grito y la calle De la miseria y del hambre Del callejón y la pena Pablo pueblo Su alimento es la esperanza Su paso no lleva prisa Su sombra Nunca lo alcanza Llega al patio Pensativo Pensativo y cabizbajo Con su silencio de pobre Con los gritos por abajo La ropa ya en los balcones El viento la va secando Escucha un trueno en el cielo Tiempo de lluvia avisando Entra al cuarto Y se queda mirando A su mujer y a los niños Y se pregunta hasta cuándo Toma sus sueños raídos Los parcha con esperanzas Hace del hambre una almohada Y se acuesta triste de alma Bando pueblo Hijo del grito y la calle De la miseria y del hambre Del callejón y la pena Pablo pueblo Su alimento es la esperanza Su paso no lleva prisa Su sombra nunca lo alcanza Pablo pueblo Pablo hermano Trabajo hasta jubilarse Y nunca sobraron chavos Pablo pueblo